El conjunto rojillo salió muy bien al terreno de juego, metido en el partido y muy ordenado. De hecho, generó muchas ocasiones claras de gol para haberse puesto por delante en el marcador. Alberto Santos, antes del descanso, adelanta al Chipiona Club de Fútbol el 1-0 en el minuto 41. A partir de ahí, hasta el final del primer acto, el Club Deportivo San Roque no estuvo centrado, pero eso sí, sí el segundo tiempo, los hombres de Raúl Moreno cambiaron el chip, dando muy buenas sensaciones para empatar el choque. En el minuto 53, José Noguera anotaba para igualar el resultado. En el minuto 66, Mona Delgado señaló penalti a favor del Chipiona, que vino de una falta que los chipioneros hicieron a los sanroqueños. Fernando Valdallo rozó el cuero con la mano en el área y David Lorenzo engañó al Meta Alex para hacer el 2-1. Después, el Club Deportivo San Roque dispuso de tres ocasiones claras para haber empatado el partido, donde el colegiado anuló dos goles, a su juicio por posición ilegal. Raúl Moreno, técnico del conjunto sanroqueño, protestó al árbitro y fue expulsado con cartulina roja directa. Al final, victoria por 2-1 del Chipiona Club de Fútbol sobre un voluntarioso Club Deportivo San Roque, que se queda en la novena posición con 19 puntos a seis de los puestos, que da derecho al ascenso.